CONTRIGUANDO CON ENFOQUE, LA BANDA DE RECODO COMENZÓ A COSECHAR ÉXITOS EN EL AÑO 1934, CASI 80 AÑOS REGALÁNDONOS MÚSICA, CADA GENERACIÓN REINVENTÁNDOSE, DÁNDONOS ALGO NUEVO DE SU MÚSICA SINALOENSE. HACE POCO TUVE EL PLACER DE CONVERSAR CON SUS DOS CANTANTES. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Una banda que lleva rompiendo récords, rompiendo barreras, además, desde el año 1938, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿Cómo es para ti, ustedes dos jóvenes, saber que están continuando una tradición de casi 30 años? Pues un legado, ¿no? Es un legado el que nos dejó Don Crulli Sárraga, un sueño ya hecho realidad para él, él ahorita está en el cielo. Y pues nosotros, es un compromiso, ¿no? Para los amigos de la banda de RECODO, somos 17 integrantes, al mando está Poncho Lizárraga, está su hermano Juan Lizárraga, y pues para tanto como para ellos es importante, ¿no? Seguir llegando a los corazones, ¿no? De la gente. ¿Y tus sueños? Y yo soñé con estar dentro de la banda RECODO. Un día, buen día, agarré una maleta, le aventé cuatro cambios de ropa, la retaqué de sueños porque mi sueño principal era ser uno de los vocalistas de la banda RECODO. Hoy por hoy puedo compartir con el público que tengo ocho años de ser uno de los vocalistas. Uno de mis sueños más grandes ya se logró, que era formar parte de la banda RECODO. Y los que siguen, pues continuar el legado de Don Cruz, ¿no? ¿Qué dirías tú a la gente que tiene preocupaciones, que no tienen papel y si se sienten que no tienen a nadie que los cuide, los proteja, los ayude, ¿no? La mera verdad, nosotros de eso nos encargamos, te lo digo, para nosotros es venir aquí en Estados Unidos y traerle a nuestra gente mexicana, a la gente latina, traerle un poquito de nuestro México, un poquito de nuestra música para dedicar un tiempo para ellos, ¿no? Porque muchas veces estar fuera de tu país para uno es muy pesado, ¿no? Y un mensaje a nuestro equipo de México en Rusia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos... Giovanni. Charly Pérez, vocalistas de la banda. El RECODO. De Don Cruz. Lizárraga. Y este mensaje va para nuestra selección mexicana en Rusia, muchachos. Mexicano es al grito de guerra. Ánimo, vamos por todo. A ganar, chavalos. Vámonos, recio. ¡Seguro! Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reporte.